Estás tú bien, fío en él, alegría en usted Oye y bien, el que es, tú soñes sin boca a pies Oye y bien, el que es, tú soñes sin boca a pies Oye y bien, el que es, tú soñes sin boca a pies Oye y bien, el que es, tú soñes sin boca a pies Oye y bien, el que es, tú soñes sin boca a pies Oye y bien, el que es, tú soñes sin boca a pies ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!